Y ahora, desde Nueva Rosita, Coahuila, Reyes Locos y el Nuevo Índio. ¡Vaya, vaya! Esta buenona, la traistona y caderona, esta buenona, la traistona y caderona, esa nena está, te rechupete. Esa pelea, compa, yo la sacaría a bailar, aunque cueste una pelea, después del rayo caído, no hay magnifica que valga, aunque me incendie la casa, esta negra me la bailo, con dos paquetes de vela y encima unos buenos tragos. Esta buenona, la traistona y caderona, esta buenona, la traistona y caderona, esa nena está, te rechupete. Esa nena está, te rechupete, esa nena está, te rechupete, esa nena está, te rechupete. Está buenona, la traistona y caderona, esta buenona, la traistona y caderona, esa nena está, te rechupete. Esa nena está, que compromete, esa nena está, te rechupete. Esa nena está, que compromete, esa nena está, que se pelea, compa, esa nena está, que se pelea, compa. Esa nena está, que se pelea, compa, esa nena está, que se pelea, compa, esa nena está, que se pelea, compa, esa nena está, que se pelea, compa. Oye, y se juntaron, huevo y río loco. Hasta la comarca lagunera, mi vida.